No hay que olvidar que nuestro continente es un continente de 200 millones de habitantes en la cual la mitad son al alfabetos. Vale decir que lo que podamos escribir en poesía es reducido. Sin embargo, lo que podemos cantar es mucho más amplio. ¿Por qué nos inventamos un lugar donde nosotros podamos cantar aquí? Yo no había escuchado nunca ese tipo de música. Tenía una cosa como una macha. Con sandalias, con las barbas. Y cantando tan lindo. Pero de repente sacábamos una quena y ya como que todo, oye, qué onda. No nos reprochaban eso. ¿Por qué hacen ustedes músicos obligados? Claro, era una música que sentíamos que estaba más allá de la frontera. Este ambiente invitaba a hacer locura. Se había ido conformando una realidad musical y no aparecía en ninguna parte en el Chile oficial. Y la Violeta Parra rompió todos esos esquemas. Todo. Es la gente que me hace hacer todas esas cosas. Había una situación de extrema injusticia. Era increíble lo que pasaba. Y que lo único que querían era que nos dejáramos de hablar de todas estas cosas de la igualdad. En Chile la idea de revolución era una cosa generalizada. ¿Y qué vamos a hacer respecto de esto? Inteligencia popular. Aquí hay que estar juntos. Se unen estas fuerzas por cambiar las cosas con el Proyecto Bayano. A mí fue un renacer, en realidad. Fue una especie de plenitud, así. ¿Qué vamos a cantar ahora si somos gobierno? El Víctor dice, me imagino como cuando entra el rey. Mira, ¿sabes que a esta hueá le lloraría un charango? Y se armó una discusión muy dolorosa. Y de repente estábamos cantando esa canción tal como se sigue cantando. Era la colaboración natural. Para empezar a vivir la música de otra manera y a vivir el país de otra manera. ¡Gracias!